Música Bueno, hoy voy a grabar, como digo de nuevo, la segunda parte, la segunda parte de esta trilogía, Los Cimientos del Alma Humana. Todo lo que yo les digo en esta trilogía de vídeos nace de una larga, muy larga experiencia. Hace muchos años que yo empecé a darme cuenta de que el ser humano, no podíamos entenderlo desde esa perspectiva energética de la que Freud habla en algunas de sus obras. Freud habla de los fundamentos del ser humano, cómo él acuña un concepto que es el concepto de ello en su segunda teoría del aparato psíquico en la que la divide en ello, yo y superyo. La primera teoría del aparato psíquico era inconsciente, preconsciente y consciente. Bueno, pues en esta segunda teoría que Freud ya crea cuando ya era, digamos, mayor, allá por los años 20, en 1920, realmente Freud ya tenía una dilatada experiencia. Y Freud crea la teoría esa. La teoría, como ya les dije en el vídeo anterior, habla del fundamento del ser humano como una cosa impersonal, como fuerza, energía, impulso, etc. que Freud acuña, como digo, en el concepto de ello, como habla de que es un concepto, es una parte del ser humano que no tiene un sujeto coherente, que no tiene un sentido en sí mismo, que es un caos, que es una fuerza, que es una energía, que es un impulso, etc. Realmente, toda esa experiencia tan dilatada de la que yo les he hablado desde hace ya muchos años, a mí empezó a haber dentro de mí un desacuerdo interior entre todo esto y lo que yo experimentaba, pero no solo lo que yo experimentaba en la relación con mis pacientes, que experimentaba montones de cosas, porque la clínica es una actividad, es una profesión viva, es una profesión candente, es una profesión de emociones fuertes, emocionalmente muy intensa, muy intensa, porque siempre estás delante de un ser humano que te está contando las cosas más decisivas y más importantes de su vida, llenas de pasión, de afecto, de sufrimiento, de alegría, o de ilusión, o de decepción, y por tanto, es una experiencia completamente viva. Pues ya le digo que desde hace ya muchos años yo notaba un desacuerdo, un desacuerdo con esta concepción freudiana, y entonces realmente aquello me llevó a pensar, a pensar sobre qué era el fundamento, sobre qué era el alma, sobre qué eran realmente los cimientos de la personalidad humana, del ser humano, y entonces empecé a darme cuenta de que ese concepto, este concepto de ello, de Freud, como sustento y fundamento de la personalidad humana, del ser humano, no me convencía, no me convencía. Y empecé a intentar inferir de la experiencia otro concepto diferente que por lo menos para mí expresaba de una mejor manera lo que era realmente el ser humano. Esto surgió después de un trabajo muy largo, de años, de bastantes años, de observación clínica. Digamos que yo apliqué aquí el espíritu científico, el método científico, no lo mismo que lo aplica un físico, pero sí como lo puede aplicar un psicólogo clínico. Es decir, hice montones de observaciones durante cientos y cientos de horas de sesiones con los pacientes. Formulé muchas hipótesis y unas las fui rechazando y otras veía que eran más fieles a la realidad. Fruto de todo este trabajo de tantos años, llegué a acuñar un concepto que yo llamé el yo primordial. Fíjese que la palabra yo ya indica, es muy diferente a la palabra ello. Ello es una palabra impersonal. Yo es una palabra personal. Y por eso elegí esta palabra por eso, porque es una palabra personal. Y elegí primordial porque se trataba de un concepto aplicado al ser humano en los albores de la vida. Yo diría en lo que hay en el ser humano de innato y de naturaleza humana. Y entonces fui realmente, como digo, haciendo este trabajo de observación y verificando unas hipótesis y otras no. Ahora bien, ¿cómo surge este? Este es en general cómo surge, pero ¿cómo surge este concepto? Mire, vamos a ver. Imagínense ustedes que, imagínense ustedes que, voy a imaginarme una sesión mía, una sesión de las que yo hacía en mi análisis personal. Yo llevaba a mi análisis todas mis experiencias, todos mis sentimientos, todas mis vivencias, todo mi pasado, todo mi presente, todo mi futuro, todo, absolutamente todo. Pero claro, todos los traumas que yo tenía, porque hemos de decirlo claramente, los que nos dedicamos a esta profesión, también hemos podido tener traumas y a veces traumas muy graves, graves. Y eso también lo llevamos a nuestro análisis. Bien, pero cuando yo veía todo eso en mí y en mis pacientes, yo empecé a preguntarme, bueno, pero, ¿qué ha podido haber ahí en el inicio, en mí, en mí, y en los demás seres humanos, para que estos traumas produzcan tal destrozo, tal desastre, tal ruptura, tal ruptura? Algo tiene que haber ahí. No puede ser una energía, no puede ser, no puede ser una energía, no puede ser un ello, no puede ser una fuerza, no puede ser un impulso, no puede ser algo que es un caos. No, no puede ser. Tiene que ser otra cosa, tiene que ser otra cosa. Tiene que haber ahí como un ser, un alma, un alma, un núcleo, un núcleo que tiene cohesión, que tiene organización, que tiene coherencia, que tiene total sentido, que no es una fuerza. Y, poco a poco, fui llegando a ese concepto que ya tengo en algunos escritos de hace 15 años, lo tengo ya allí, el concepto de yo primordial. Entonces, pero, por ejemplo, para que ustedes entiendan esto bien, voy a ponerle dos ejemplos. Uno del caso que dije que les iba a hablar, el caso Alfredo, y otro reciente, reciente, reciente. Mire, le voy a hablar primero del reciente. Una señora llega a mi consulta, viene por la tarde, y viene por la tarde porque hemos tenido que cambiar ahora, porque su actividad profesional es por la mañana. Y, entonces, llega y se sienta, y empieza a hablar y me dice lo siguiente, asustada, pero asustada es con pánico, con pánico, con verdadero pánico, nerviosa, asustada, con un ataque de pánico. Y me dice, ahora cuando llegue a mi casa, mi marido me va a reñir, va a gritarme, va a decirme de todo. Y me dice, porque, claro, ya llevo fuera de casa una hora y el tiempo de la sesión y el tiempo que tarden son dos horas y media. y él no quiere quedarse allí solo, él quiere que yo esté allí siempre, él quiere que yo esté siempre, que esté con los niños, que esté allí, y se va a enfadar mucho. Pero todo esto me lo decía como una niña, pero auténticamente como una niña pequeña, pero de siete años, de seis años, que está con un ataque de pánico. Y, claro, podemos preguntarnos, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que una persona de la edad de esta paciente, que es una paciente ya adulta, completamente adulta, por una cosa así, entre en pánico? Su marido no es un hombre violento físicamente, es un hombre verbalmente violento, pero no un hombre físicamente violento, que pegue, etcétera, etcétera. Pero, entonces, ¿de dónde surge el pánico de esta persona? Mire, el pánico surge porque esta mujer, esta mujer tuvo la mala suerte de dar, desgraciadamente, hay madres maravillosas, la mayoría de las madres son muy buenas madres y la mayoría de los padres también, pero también se puede tener la mala suerte de tener una madre que no tiene capacidad de querer, que es absolutamente carente de esa capacidad. Pues esto es lo que le ha pasado a esta señora. Y, entonces, ella siempre era una chica obediente, sumisa, que no se atrevía a protestar ante su madre. ¿Por qué? Porque estaba en juego su amor y estaba en juego toda su vida porque era, porque su madre era para ella todo. Pero no solamente estaba en juego su amor, también estaba en juego su odio. porque toda esa frustración porque toda esa frustración de su alma, de su necesidad de ser querida, de su necesidad de sentirse una persona buena, de sentirse una persona que tiene también ella capacidad de querer y de mostrárselo y de tener una experiencia compartida con su madre en ese afecto, en ese cariño, en esa ilusión, en esa escucha, en todo esto, todo eso fue frustrado y de ahí surgió un odio tremendo, pero un odio reprimido, un odio que ella reprimió y convirtió en masoquismo, un masoquismo que le llevaba a ser esa niña asustada, obediente, que parece que no pasaba nada, pero era como si ustedes pensemos, por ejemplo, en la tierra a determinada profundidad, la tierra está a un montón de grados y de ahí surge de los movimientos de las placas tectónicas y de eso surgen los terremotos o los maremotos en el mar o tantos otros fenómenos de la naturaleza que tienen un poco este tipo de explicación. Bueno, pues esta paciente, esta paciente, cuando llegó ayer a la niña consulta lo que pasaba es lo siguiente, ella estaba profundamente asustada con un pánico horroroso. ¿Por qué? Porque, miren, tenía dos opciones. Una, o ser la niña que había sido con su madre o plantarle cara a su marido y decirle te equivocas conmigo. Pero esto, esto último, habría supuesto sacar toda su rabia reprimida, convertirla en afirmación de su personalidad, plantarse delante de su marido y haberse arriesgado a una separación. pero claro, esta mujer tiene un miedo horroroso a la separación por varias cosas porque supone este enfrentamiento porque esto ya viene de lejos, esto que le ocurre con su marido, pero además le lleva a la soledad. ¿A la soledad por qué? Es verdad que es una persona adulta pero ella siente esa separación como esa soledad que experimentaba con su madre cuando ella en su interior se enfrentaba con ella aunque exteriormente lo hiciera muy poco y eso le llevaba a sentir dentro de ella una desolación y una soledad enorme y le tiene pánico a la idea a la sola idea de separarse de su marido. Por tanto, fíjense, pero si esto lo aplicamos al concepto ese que yo he elaborado de yo primordial fíjense cómo esa organización primaria ese alma con la que nacemos todos ese núcleo de la personalidad primero primordial ¿qué pasó aquí en la relación con su madre? Pues que quedó truncado quedó frustrado todas las expectativas de ese núcleo quedaron frustradas y en lugar en lugar ella en vez de convertirse en una niña expansiva dialogante que pudiera querer a su madre que hubiera habido una relación de cariño mutuo de compartir cosas de encuentro todo eso quedó destruido y en su lugar se puso en su lugar se puso el miedo a la soledad la desolación el miedo el miedo a su destrucción el miedo a su agresión porque no lo olviden ustedes miren de esa parte nuestra que busca el encuentro esa parte primariamente busca el encuentro pero secundariamente si ese encuentro es frustrado de una forma tan brutal como en este caso lo que pasa es que lo que surge entonces es la violencia la agresión la furia esto lo he visto montones de veces en los propios pacientes y yo en mi propio análisis también lo he podido analizar muchas veces esto es un ejemplo que les pongo voy a hablarles ahora un poco del caso Alfredo como les decía Alfredo fue un señor que fue a mi consulta tenía creo que 50 años 49-50 bien este señor había tenido la mala suerte de que su madre era una mujer él la describía y digo literalmente lo que es es decir como una mujer fría como un témpano de hielo esa es la frase que le empleaba su padre era un hombre que no tenía ningún interés por su familia pasaba olímpicamente de la familia él tenía tenía como les dije un almacén un almacén de abonos y luego tenía unas tierras ocurrió que que por parte que por parte de su madre por parte de su madre no pudo como le ocurrió a esta otra señora no pudo realmente qué experiencia afectiva qué experiencia de compartir qué experiencia de encuentro qué experiencia de amor se puede tener con una mujer que fría como un témpano de hielo la frustración de Alfredo de toda su capacidad de amar de toda la ilusión que es que viene ahí que está ahí en esa naturaleza humana en ese ser social que somos desde el nacimiento que quiere ligarse que quiere unirse que quiere que quiere investir de amor al objeto y ser investido él de amor y de deseo por parte del objeto en este caso de la madre pues todo eso en el caso Alfredo quedó roto quedó truncado quedó y qué surge en lugar de eso vamos a ver si la estructura primaria del ser humano la organización primaria del ser humano el yo primordial todo lo que es no se puede desarrollar no se puede expandir no se puede desplegar en la relación con el objeto y ahí están los aspectos afectivos los aspectos cognitivos los aspectos todos los aspectos de un sujeto humano si eso no se puede desarrollar en su lugar ¿qué queda? mire pues quedan graves problemas afectivos graves problemas en la relación graves problemas en el conocimiento en todo lo epistemofílico graves problemas Alfredo era un hombre de 10 de matrícula de honor de hecho a pesar de todo su conflicto hizo dos carreras hizo el doctorado pero ¿qué pasaba? que todo lo que hacía estaba lleno inmerso en el sufrimiento yo recuerdo que me decía cosas como esta él se ponía a estudiar y cuando se venía a dar cuenta tenía una ansiedad terrible una ansiedad enorme y decía ¿y de dónde surge esta ansiedad? ¿y por qué me siento así? tenía que dejar de estudiar es verdad que media hora de estudio a él él que era un hombre superdotado le daba muchos resultados por eso pudo hacerlo peito pero si no hubiera si hubiera tenido una inteligencia normal yo creo que no hubiera hecho no hubiera podido hacer ninguna carrera habría podido hacer como muchos estudios el bachiller pero nada más porque su sufrimiento era enorme fíjense ustedes como toda esta toda esta frustración de las expectativas que hay en nuestro yo primordial cuando quedan frustradas y traumatizadas influyen en todos los aspectos de nuestra personalidad en todo absolutamente esto lo he podido ver en miles de horas de sesiones con los pacientes lo he podido ver en mí mismo porque mis traumas los traumas que yo he tenido han afectado también aspectos de mi vida y he tenido que hacer ese análisis personal de tantos años para solucionarlo y también para estar tener estar dispuesto para atender bien a mis pacientes porque no se puede atender bien a los pacientes si uno no ha solucionado bien los traumas y los problemas que uno ha tenido bueno pues esto esto es lo que esto es lo que pasa el padre en relación al padre ¿qué pasaba? el padre era un hombre que estaba ajeno a la familia estaba en sus cosas en sus cosas era un hombre autoritario era un hombre muy serio muy recio muy era como una especie de juez era un hombre a pesar de que tenía así un talante en algún momento de acercamiento pero eso era en algún momento ¿qué pasaba también? que tampoco podía acercarse a ese padre que tampoco podía tener con él ustedes vean vean ustedes a un niño que tiene una buena relación con su padre cómo habla con él yo los veo por la calle me fijo mucho en esas cosas estoy como bueno me gusta fijarme en esas cosas y ver cuando un niño se nota cuando está tan contento y tan feliz hablando con su padre con su madre comentándole hablando qué cosa más bonita qué cosa pues Alfredo con su padre no pudo tener nada de esto tampoco nada de esto porque su padre solo con mirarle a su padre de él entraba pánico porque era un hombre muy serio muy recto muy muy como diría yo como digo como si fuera un juez en el peor sentido de la palabra juez claro un hombre que juzga un hombre que juzga y esto destruyó su alma destruyó todo todas las expectativas que habían en ese yo primordial que no eran como dice Freud energía fuerza caos impulsos algo impersonal oiga algo personal personal primario personal primario pero personal ¿eh? claro no es lo mismo no es lo mismo evidentemente un árbol cuando tiene 10 metros de alto que un árbol cuando tiene 20 centímetros de alto ¿no? pero esos 20 centímetros ese árbol se va a convertir luego en un árbol de 20 metros de alto bueno pues esto es lo que quiero decirle ahora bien miren esto que les estoy diciendo choca frontalmente con una mentalidad que viene de la modernidad ¿cuál es esa mentalidad? el empirismo radical y subrayo la palabra radical que ha convertido muchas veces la ciencia en cientifismo y que ha hecho del método científico de la ciencia una especie de ha ocupado el lugar que ocupaba antes la religión en el sentido tradicional de la palabra que ahora para mucha gente creyente la religión tampoco es así ni la vive así ni la siente así pero bueno resulta que vamos a ver vamos a ver este empirismo yo no tengo nada en contra del empirismo no si debido al método científico tenemos hoy un montón de cosas de las que disfrutamos esta misma cámara que me está grabando es debido al método científico caramba caramba y tantas y tantas la luz tantas cosas buenas que tenemos ahora bien el empirismo radical es aquel es aquel que cree que toda absolutamente toda la realidad se puede verificar y medir con ese método y no es así la experiencia clínica la experiencia no se puede medir de esa manera mire una cosa es esto mucha gente lo confunde una cosa es la psicoterapia y otro caso son los experimentos clínicos es verdad que podemos considerar también a una psicoterapia un experimento clínico vaya si es un experimento menudo experimento pero tantos experimentos que se hacen el otro día leía en el periódico este experimento que se ha hecho las personas que dicen que le afrentan mucho las ondas de los móviles hubo un experimento de un grupo no recuerdo cuántas 30 o 40 que un señor un psicólogo no me acuerdo el nombre creo que inglés le ponía a ellos a cada uno un móvil en la cabeza y unos estaban apagados y otros encendidos para ver la reacción que tenía y los que muchos de los que tenían el móvil apagado tenían la reacción como si estuviera como si estuviera encendido bueno eso es un experimento pero una terapia no es eso una terapia es una relación viva entre dos seres humanos que están allí para realizar un proceso de de conocimiento un conocimiento vivo dinámico dinámico profundamente vivo que afecta a toda la vida del paciente a su presente a su pasado a su futuro a todos los aspectos a los aspectos cognitivos a los aspectos relacionales a los aspectos conscientes a los aspectos inconscientes al narcisismo al narcisismo a todo afecta a todo a todo y esto es una esto es una terapia el experimento es otra cosa una cosa es la psicología y lo que ustedes y lo que podemos saber a base yo podría hacer muchos experimentos claro que podría hacer experimentos pero no serían terapias y yo sacaría un conocimiento de esos experimentos claro que sí pero no confundan ustedes los experimentos con la terapia no es lo mismo son dos cosas muy distintas entonces lo que quiero decir es toda la ideología toda la concepción de la tabula rasa de tabula rasa que nos dice que en el ser humano no hay realmente algo así como que nacemos con una con una personalidad como una pizarra en blanco eso quiere decir la tabula rasa una tablilla de estas que se escribía antes y que estaba en blanco y que se escribía esos sectores de tablilla es decir esa teoría de la tabula rasa decía decía que que nacemos como en blanco y que la cultura va poniendo en nosotros un montón de cosas pero que no que no hay un yo ni hay nada nada más que es lo que la cultura va poniendo mire quiero leerles quiero leerles porque es importante una cosa mire vamos a ver hay un autor que un día fue mi hijo el que me dijo mira papá he leído un autor he leído un autor que su pensamiento yo veo que coincide bastante con el tuyo y entonces me dijo el autor y entonces leí cosas de este autor el autor es Steven Pinker es un es un psicolingüista tiene varios libros escritos y lo que yo lo que le voy a decir lo he tomado de sus libros el instinto del lenguaje y el diseño de la mente es un resumen que yo he hecho de lo que él habla de una serie de cosas que dicen eso y dice lo siguiente dice existe una estructura fija de la naturaleza humana universalmente estructurada idéntica en todo tiempo y lugar que permitiría poner a todos de acuerdo sobre lo que es justo y verdadero por razones objetivas y no por razones de gusto costumbres e intereses personales la vida intelectual moderna está está o sea mejor dicho está imbuida de un relativismo enorme dice también Steven Pinker dice la doctrina que subyace a todo esto la doctrina relativista que subyace a todo esto le llama el modelo estándar de las ciencias sociales comenzó a dominar la vida intelectual allá por los años 20 1920 sobrevino como resultado de la fusión de una idea de la antropología con otra de la psicología y las ideas estas dos ideas son estas la primera la idea que nace de la antropología dice el comportamiento humano está determinado por la cultura y la segunda dice los bebés humanos nacen con poco más que unos reflejos y una capacidad de aprendizaje esto la primera idea la 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 toma de Margaret Mead y la segunda idea la toma de Watson del conductista americano Watson bueno esto lo he escuchado montones de veces esto de que en el inicio incluso se lo escucha a muchos psicoanalistas y lo leo por ahí en muchos libros en el principio somos pues poco más que unos pocos reflejos por ejemplo por ejemplo el psicoanálisis y el conductismo también ha creído hasta no hace demasiado hasta no hace demasiados años que el niño investía a su madre a través de aspectos estrictamente biológicos por ejemplo un niño mamaba del pecho de una madre y a través de ese de ese acto y de otros muchos similares a ese el niño investía a la madre de afecto de amor etcétera pero que previamente a eso no había nada no había nada no había nada actualmente la mayoría de los muchos psicoanalistas y también otros muchas escuelas que no son las escuelas psicoanalíticas no cree eso lo que cree es esto que les estoy diciendo es que hay una tendencia hay una estructura innata al vínculo al vínculo el vínculo es decir el vínculo quiere decir que el ser humano desde que nace desde antes de nacer y cuando nace es un ser social un ser hecho para la relación para el vínculo y es ahí donde nos lo jugamos todo como seres humanos individuales y como sociedad y como familia y como todo nos lo jugamos ahí en los vínculos ¿en qué pasa con los vínculos? ¿qué pasa? mire pondré un ejemplo que no tiene nada que ver con la psicología y que mire ¿qué está pasando actualmente con el medio ambiente? nos estamos dando cuenta de un montón de cosas que están sucediendo y van a suceder porque nosotros hemos maltratado a la naturaleza y resulta que la naturaleza nos está ya poniendo delante de las enlaces un montón de síntomas lluvias torrenciales catástrofes falta incendios porque llueve poco en muchas regiones y así montones de cosas por ejemplo el cambio climático el efecto invernadero etcétera etcétera pero todo esto ¿por qué? ahora nos estamos dando cuenta muchas veces nos estamos dando cuenta de lo que es la naturaleza ahora porque esa naturaleza la estamos volviendo loca y como la estamos volviendo loca y hemos hecho que sus vínculos los vínculos que hay entre todas las cosas de la naturaleza los estamos rompiendo la naturaleza nos está devolviendo su locura pues eso mismo es lo que ocurre entre seres humanos exactamente igual si nosotros rompemos la estructura la organización básica de las cosas puede ser del ser humano o de la naturaleza ¿qué tenemos? locura 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 individual locura en la naturaleza locura en la sociedad locura en la política en lo jurídico en la enseñanza tendremos locura y entonces lo que pasará a nivel individual y a nivel social es que estaremos navegando en mucha locura bueno por tanto no puedo estar de acuerdo en absolutamente con la teoría de la tabula rasa ni con el empirismo radical ni con aquellos que dicen que somos solamente como una especie de esquemas básicos así hay como como una cosita de nada no no porque si fuéramos eso ¿cómo se iba a producir la locura que se produce cuando se rompe algo? ¿qué es lo que se rompe? tiene que ser algo muy importante muy denso muy sólido muy bien acuñado es un yo no es un ello no es energía no es impulso no es fuerza es el alma humana es la esencia del ser humano es el núcleo fundamental de lo que somos esto es lo que quería decirle bueno lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí el próximo vamos a ver como este vídeo creo que podrán ustedes verlo seguramente ya mañana y habíamos pensado grabar el siguiente el próximo sábado vamos a grabarlo un poco después no el sábado que viene no el sábado que viene porque si no ustedes no tendrían tiempo de ver este lo que hará menos un poco después seguramente este sábado que viene no el siguiente para que ustedes puedan ver tranquilamente este y poder también ver los dos que he grabado hasta ahora porque para entender bien este segundo yo les pido que vean también el primero bueno pues espero que ustedes quiero establecer con ustedes un debate con otros profesionales y si estoy equivocado pues deme argumentos y yo soy una persona que estoy dispuesto a reconocer mis errores mis errores por tanto si ustedes me convencen yo voy a decir pues sí estaba equivocado bueno pues nada nada más que esto muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo vídeo gracias por ver el próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina